Quiero leerle esta noticia, señor Vera, porque es que, es que, esto, amigos, es de Aurora Boreal. Dice, los temores del Consejo General de Poder Judicial, dice, el asalto del gobierno, una leva judicial y la creación de consejos de justicia autonómicos. El Consejo General de Poder Judicial se enfrenta a tres peligrosos escenarios tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El asalto del Ejecutivo, una leva judicial y la creación de consejos de justicia autonómicos. Fuentes del Consejo General de Poder Judicial afirman que el primer temor es el asalto que está planificando el gobierno de Sánchez al Consejo a través del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones de la Corte, Félix Bolaños. Si el PSOE no logra pactar la renovación con el PP, se reformará la ley para designar a los vocales del Consejo para dejar armagen a los populares. De esta forma, el Consejo General de Poder Judicial tendrá una mayoría izquierdista que trufará de jueces con esta ideología las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores. A todo esto hay que sumar el apoyo del gobierno a los independentistas catalanes para crear comisiones de investigación parlamentaria para perseguir a los jueces. Por otro lado, amigos, lo que harían es trocear el Consejo General de Poder Judicial y hacer consejos generales autonómicos para dar cabida a las pretensiones de esta gente. Pero esto, lógicamente, ya es la capitulación, la destrucción y el entierro del Estado de Derecho. Y, además, Bolaños está precisamente ahí para hacer esa ley que rompa el consenso a la hora de elegir a los jueces. Sí, bueno, esto es una antigua ambición que han tenido los catalanes y los vascos también, que es la de trocear el Consejo de Poder Judicial para que ellos tengan su propio Consejo de Poder Judicial y, por tanto, que la justicia en Cataluña se acaba en los tribunales de Cataluña. Nunca pasaría ni al Tribunal Supremo ni a ningún otro sitio. Se acaba en los tribunales de Cataluña. Eso significa que, por ejemplo, el Prusés, famoso Prusés catalán, pues ni siquiera se hubiera emprendido toda la actuación en los tribunales que se produjo gracias a que ese asunto pasó al Tribunal Supremo. Es tremendamente grave y, cuidado, que no solamente lo van a hacer con el Consejo de Poder Judicial, lo último que ha salido es que van a hacer lo mismo con el Museo del Prado, que van a empezar a repartir parte del Museo del Prado por otras autonomías, porque España es muy grande y hay que, en todas partes, tienen que tener un poco parte de nuestra cultura. Lo que tienen para archivos de Salamanca, claro.